El curso se denomina Educación Sexual Integral, estamos formando profesionales capaces de abordarla y es el nivel 2 del curso que con el mismo nombre se dictó para esta misma fecha el año pasado. Es un curso que estará coordinado por las profesoras Analia Pereira y Patricia Menar que dirigen el Centro de Educación Sexual Integral de nuestra ciudad de Río Cuarto. Un poco el objetivo del curso es ofrecer algunas herramientas teóricas pero también recursos didácticos para abordar la educación sexual integral en distintos ámbitos educativos problematizar un poco concepciones, prejuicios, estereotipos, mitos que tenemos acerca de lo que significa la sexualidad y también conocer y discutir algunas experiencias que ya se están llevando a cabo en distintos ámbitos en distintos niveles educativos en torno a la educación sexual. ¿Cuál es la importancia de estar abordando estos temas en el proceso de formación de profesionales? Principalmente la propuesta está dirigida a profesores a quienes se desempeñan en docencia en distintos niveles educativos pero también a estudiantes avanzados de nuestros profesorados por eso esta actividad está siendo organizada y tiene como antecedentes otras vinculaciones entre la Facultad de Ciencias Humanas y la Facultad de Ciencias Exactas que son aquellas facultades de nuestra universidad que tienen a su cargo formación de profesores porque creemos que todavía es una deuda pendiente en la formación inicial y continua de nuestros profesores estas temáticas que son bien transversales y que suponen la confluencia de distintas áreas disciplinares y el trabajo en equipo por ahí de los docentes. Bueno y todavía está en un estado incipiente el desarrollo de experiencias de educación sexual integral como proponen las profesoras en las escuelas de destino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!